Al repique de las campanas y el son de la chirimía, así da comienzo la festividad anual en honor al santo patrón San Juan el Bautista. En la comunidad de San Juan Yae, se están trasladando a la parroquia para entregar las flores que adornarán el altar mayor, donado por el contador Joaquín de Los Ángeles, en compañía de las bandas filarmónicas y la autoridad municipal. Por Dios, tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre estas flores y concede a los que lo van a utilizar para adornar tu templo, sabe darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre, también mediante la intercesión de San Juan Bautista, que vamos a entrar en su honor en su fiesta, y también noté la salud del cuerpo y la protección del alma, porque Jesucristo es nuestro Señor. Amén. 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 Amén.